Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Joana Buchland y hoy vamos a hablar de Hildelgar von Wingen. Espero decir bien su nombre. Allá vamos. Bueno, pues allá vamos con el vídeo. Y sí, en pleno junio he vuelto con la batamanta. No sé, ya sabéis, Euskadi Tropical está pegando unos chuzos increíbles. Y no sé, con la humedad o no sé qué, estoy como destempladilla hoy. Y he dicho, ¡Uy! Mi batamanta, mi salvación. Y me lo he puesto, ya lo siento. No es lo más elegante para hacer un vídeo. Pero es lo que hay. Así que, eso. Vamos allá con Hildelgar von Wingen. Espero poder decir bien su nombre. Estos nombres rarurinchis a mí no se me dan bien. Bueno, vamos con este libro. ¿Vale? Está relacionado con este libro. Ya hablé en un comentario de libros leídos sobre este libro. Y bueno, como me gustó el libro, pues dije, ¡Uy! Pues voy a hablar de la señora. ¿Vale? Bueno, pues no es, este libro no trata sobre la biografía de Hildelgar von Wingen, que está aquí puesto, no es sobre su biografía. Bueno, ya os voy a hablar ahora dentro de medio minuto quién es esta señora. Pero en este libro habla sobre las visiones que tuvo esta señora, que fue monja. Y bueno, que luego la hicieron santa de la iglesia. Entonces, tuvo visiones desde muy niña. Entonces, pues luego las recogió en varios libros. Entonces, pues habla de esas visiones que luego ella, pues, no supo, no sabía si escribirlas, si no. Pidió ayuda, se escribió con gente del momento, a ver si las tenía que escribir, si no las tenía que escribir, a ver qué tenía que hacer. Además, ella se convulsionaba, creo que se dice así, ¿no? Al tener estas visiones, entonces no sabía qué hacer con ello, ¿no? Entonces, pues habla sobre esto. Entonces, pues bueno, como he leído y quiero recomendar este libro, pues quería hablaros de esta mujer tan interesante, que fue muy importante en su momento. Y aparte de ser una monja que fundó varios conventos, conventos, perdón, en su momento, hizo muchísimas cosas y quería reivindicar ahora, en un vídeo cortito, pues, todas las cosas o la importancia que tiene, ¿no? Que igual no es tan conocida como otra gente. Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre ella. Pues bueno, nació en el Sacro Imperio Romano Germánico el 16 de septiembre de 1098 y murió en el monasterio de Ruppersberg el 17 de septiembre de 1179. Murió bastante mayor para la época. Fue santa. Un montón de cosas, ¿eh? Voy a decir de tirón. Compositora. Escribió un montón de cosas para las monjas de su monasterio. Bueno, voy, ¿eh? Fue santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, vadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana, entre otras muchas cosas. Toma ya. Voy a repetir. Santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, vadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. Toma ya. A ver si os atrevís a decir todo esto sin respirar. Bueno, fue conocida también como la Sibila del Rhin y la profetisa teutónica. Bueno, fue considerada una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la baja edad media y de la historia de Occidente, además de ser una de las escritoras de mayor producción de su tiempo, y es considerada por muchos expertos como la madre de la historia natural. Toma esa. El 7 de octubre de 2012, o sea, se hace nada, el papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la iglesia junto a San Juan de Ávila. Nació en el seno de una familia noble de la época y fue la menor de los diez hijos y, bueno, pues, por eso fue pensada o como considerada como el diezmo a la iglesia. Y por eso, pues, fue entregada a, bueno, a esa idea de la iglesia, ¿no? Entonces, fue dedicada, dedicada, sí, dedicada a la iglesia, a la vida religiosa, y entregada a, para esa dedicación o educación religiosa, a la condesa Judith de Spanjeín, que la instruyó en el rezo del salterio, en la lectura del latín, en la lectura de la sagrada escritura y en el canto gregoriano. Luego, durante algunos años, estas dos vivieron en el castillo de Spanjeín. Cuando Hildelgar cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Dishibodenberg, que fue un monasterio masculino. Judith, o sea, su maestra, murió en 1136. Y Hildelgar, a pesar de que era bastante joven en ese momento, fue elegida abadesa del convento, porque para esa época ya había otras monjas, pues, bueno, fue elegida abadesa. Vivían como en un sitio pequeñito de ese monasterio, que era de curas, ¿vale? Desde niña, Hildelgar tenía una débil constitución física y sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. Vivía estos episodios de las visiones conscientemente, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañadas de una voz que le explicaba lo que veía y, en algunos casos, también le acompañaba música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones un poco más fuertes, durante el cual recibió una orden sobrenatural de escribir estas visiones que en adelante, pues, tuviese. A partir de entonces, Hildelgar escribió estas experiencias que dieron como resultado, pues, el primer libro de estas visiones, que se llamó Escibias, creo que se dice así, y significa, conoce los caminos. No obstante, siguió teniendo, pues, reticencias o dudas para hacer públicas sus visiones, por lo que para disipar o resolver estas dudas, recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, que fue Bernardo de Claraval. El mismo Papa leyó públicamente, bueno, el Papa del momento, vamos, algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo y que tras la aprobación en este sínodo, vamos, envió una carta a Hildelgar diciéndole, pues, que continuase escribiendo sus visiones y que no se cortara. Así que así, Hildelgar, pues, bueno, ya dijo, bueno, si el Papa me dice que esto está bien y que es intervención del Espíritu Santo, pues, yo tiro para adelante. Bueno, pues, por poner un ejemplo, pues, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, pues, pedían sus consejos y orientaciones, ya que tenía visiones, pues, le escribían cartas a esta señora, pues, para pedir su consejo. Pues, oye, se carteaba con gente importante del momento. En 1148, una visión le hizo, pues, concebir una idea de que tenía que partir del monasterio desde de monjes donde estaba y marchar a un lugar donde no había agua y donde nada era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la coleína de San Ruperto, que solo fuese de monjas. Un año después, con perdón, del traslado de las monjas, cogieron todo y se piraron, concluyó el libro de Estibias, este de las visiones que tenía, y de esa misma época datan sus dos libros de contenido sobre ciencias naturales y medicina. O sea, aparte de escribir sobre sus visiones, escribiría sobre medicina. Toma ya. De los cuales se expuso una gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbología y de otros tratamientos médicos de su época, basado en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos, que tituló Sinfonía, Armonía, Celestin, Celestin, Revelatio... Uy, Revelatio, no. Os voy a poner abajo. Que compuso para atender las necesidades litúrgicas de su comunidad. O sea, escribe sobre sus visiones, sobre reología, sobre medicina y sobre música. Y compone música para las monjas de su convento. Toma ya. Aquí va todo. Yo quedo para la altura del Betún, de esta mujer. En 1165 fundó un segundo monasterio en Eichinger, que visitaba regularmente. La labor de escritura de Gildelgarda se vio interrumpida muchas veces por los viajes de predicación que hacía. Aparte de todo eso, se cogía el burro y se iba a predicar ahí por Europa. ¡Qué jefa! El contenido de su predicación giraba en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica. En total, fueron cuatro viajes de predicación que llegó a realizar. La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse, esto es de traque, ¿eh? A ver, os cuento. Fue en 1178, cuando la comunidad de monjas donde vivía, pues dio sepultura a un noble que supuestamente estaba escomulado. O sea, lo enterraron en el convento. Y se le pidió a Gildelgar que sumara el cadáver. Ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento. Dijo que había sido reconciliado con la iglesia antes de morir. Claro, luego se puso en entredicho al convento o monasterio, bueno, como se diga. Gildelgar se defendió escribiendo una carta, ¿no? Explicando todo. Cuando regresó el arzobispo en marzo de 1179, se presentaron testigos que apoyaban la versión y, bueno, ya fue levantado el entredicho. A los pocos meses, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad, murió. Ya os he dicho que había vivido muchos años para la época. Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Ruppertsberg hasta la destrucción de éste en 1632, durante la Guerra de los Treinta Años. Entonces fueron llevadas a Colonia y después a Evingen, donde se depositaron en la iglesia parroquial, donde todavía, pues, siguen estando allí para quien quiera visitar. Las obras de esta religiosa del siglo XII fueron escritas en latín medieval y, además, en alemán. Se conoce que su método de escritura comenzaba al escribir sus visiones y luego las pasaba a un secretario para que los corrigiera. Bueno, corregir faltas ortográficas y este tipo de cosas, ¿vale? Y pulir un poquito para que sea un poquito más elegante. Empleó varios estilos de escritura, el tratado teológico, el epistolar, la agiografía, agiografía, perdón, yo y las tildes, y el tratado médico, pero destacan sus obras visionarias. De las obras religiosas que escribió Gildelgar destacan tres de carácter teológico que son Escibias, sobre teología dogmática, Liber vite meditorum, sobre teología moral, y Liber divinorum operum, sobre cosmología, antropología y teodicea. Y para acabar, os quiero comentar, ¿vale?, que Gildelgar compuso 78 obras musicales, ¿vale?, que las agrupo todas en, bueno, en un librito, en un libro, como queráis llamarla, que le llamo Sinfonia Harmonia Celestia Revelatoria Revelatiori Revelatio Nun, como estoy hoy, ¿vale?, que en castellano significa Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Así que, una gran mujer para su momento, madre mía, cuántas cosas hijo, hijo, hijo se hizo. Así que, para que le demos un poquito de importancia a estas mujeres que vivieron en una época bastante difícil, que no sabían ni leer, ni escribir, y mirar, mirar lo que hizo esta mujer. Así que, bueno, de aquí, le quiero hacer yo un pequeño homenaje. Espero que os guste el vídeo, que hayáis aprendido alguna cosilla más. Y, bueno, pues, no me quiero meter un poquito en más esto, porque luego ya creo que hay muchísimas más cosas sobre esta mujer, pero ya son cosas como más técnicas, pues, sobre su música, de cómo era, sobre, bueno, sobre sus escritos y estas cosas, pero, bueno, quería hablar un poquito en general para conocer un poquito lo que hacía. o lo que hizo. Así que, bueno, pues, espero que os haya gustado. Un beso muy fuerte y espero veros en el siguiente vídeo.